Esta canción se llama Los 90 Los 90 ¿Quién hizo los noventeros con la... Uy, esa guitarra está en la cita ¿Quién es los noventeros? Los sentíbil, ¿sí o qué? Porque Sara tenía una canción que sonaba muchísimo con esa banda que se llamaba La Dosis, ¿no? Sí Ay, la Dosis está en su pena, o sea, ese sentíbil que era una chiva, para ver lo que es ahora marica, qué oso Pero miren, me callo y callo Bueno, ya Los 90 Bueno, aquí va Los 90 Que el coro es una lista de bares que tuvimos Héctor y yo, porque nosotros empezamos a tocar con una banda que se llamaba De los aminoácidos en los bares que nosotros mismos teníamos porque eso no había ensayaderos ni había toques, ni había nada Entonces, pues esto es barbie Barbie, Transilvania, Chapinero Mutante, Terlenka Calimán, todos eran bares y Mort Discos era un almacén de discos que tenía Héctor Vicente y Tierra de Fuego era un almacén de cerámica que tenía yo Los 90 Los 90 Los 90 La música retumba, la cabeza me estumba La matanza me estumba, la decencia me corruja Los 90 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 Los 91 Los 90 Llegar el fuego Las noventa y la tormenta La memoria me revienta La vida herida La muerte de la esquina La muerte de la esquina La muerte de la esquina Todo menos aburrida Calavera que aburrida Esta hociana que se herida Deben toda la cualidad La vida herida La muerte de la esquina Y la tormenta Porque no sabía En mi mañana Vivo al más que sería Más de más que vos La muerte de la consciencia Basta de esta humanidad La muerte de la esquina Basta de esta humanidad Valle para esto Aganar 走 con después En esta humanidad Con la palabra Llegar el fuego Y por su ciudad Para tu mamá Y para tu mamá Y para tu mamá Queda de fuego Queda de fuego Queda de fuego